con la historia de un hombre que volvió su discapacidad una oportunidad. Este campesino chino perdió los brazos en un accidente y desde ese mismo momento empezó el proceso de crear sus propias extremidades. En parte porque no pudo pagar las costosas prótesis. Hizo de su problema una empresa familiar y asegura que el instinto ha sido fundamental para desarrollar los brazos que él ha llamado biónicos y que le han merecido múltiples reconocimientos. Gracias.